Finalizan las 48 horas de paro nacional de docentes en el que los maestros han mostrado su posición frente a esta situación que hoy por hoy los afecta. Se espera que los objetivos por parte de quienes hoy marchan por las calles del puerto petrolero sean cumplidos directamente desde el gobierno nacional. Sus objetivos fueron cuatro cuando nos convocó nuestra Federación Colombiana de Educadores del FECODE. Y es el primero que tiene que ver con el derecho a la salud, que tiene que ver con el respeto a la vida, la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2019. Lo que espera el gremio de docentes es que el gobierno nacional haga un llamado a las personas encargadas con el objetivo de tener una respuesta ante este pronunciamiento que hacen los maestros a nivel nacional. ¿Cuál es el ánimo de esto? Ir a la prestadora de salud, a la FOSCAL CUT y sentar un precedente y señalar que el servicio de salud para los profesores y profesoras y sus familiares en Barranca Bermeja sigue siendo pésimo porque no hay citas especializadas, no hay entrega de medicamentos a tiempo, no hay traslado de profesores en los casos de urgencia. En fin, no nos está cumpliendo la Regional 5, FOSCAL CUT, a los barranqueños, barranqueñas, magdalénicos y magdalénicas. Por tanto, el Magisterio se mantiene en pie de lucha por la defensa de la salud. Este recorrido tendrá como fin llegar a la prestadora de salud en el que los maestros sean escuchados ante las quejas que hoy ellos manifiestan y buscan tener una solución y se han cumplido sus derechos. Bueno, la FECODE a nivel nacional está siguiendo al gobierno que cumpla con los criterios porque el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales aporta los recursos necesarios, no hay disculpas para que el gobierno nacional, el gobierno departamental o local le incumpla a los maestros y maestras y a sus familiares en el tema de salud y en el tema de seguridad, sobre todo y especialmente en el tema de vida que hoy afecta a muchos maestros de Colombia. Al concluir esta marcha, la comunidad de docentes espera que el gobierno nacional cumpla con sus derechos y deberes, ya que con amor, dedicación y esmero, ellos son pieza clave en la educación de quienes están en formación.